De que te vale tener fama y pauta Si cuando mueras nada de eso te llevarás De que te vale tener fama y pauta Y al final todo eso se acabará Tú quieres que te aplaudan, también tú quieres que te admire Y muchas veces hacen las cosas solamente para que a ti te mire Buscas llamar la atención, el dinero es tu motivación Buscando que las personas te observan y te vean como una admiración Estás alimentando solo tu ego, oye este consejo Si sigue así, lamentablemente no, te veo muy lejos No he llegado anciano, tampoco creo en los marcianos Pero si creo que ni la fama ni falta más se cana el soberano Entendí que no necesito agradar al mundo Que mejor es agradar a Dios No necesito de premios ni de estallos Para sentir felicidad Te digo es simple y sencillo Aprendí que es más fácil cuando me humillo Que estás pensando en volverme millo Mejor me siento cuando me arrodillo No buscábamos subir los ratings Ni ser número uno en trending Entendimos en esto que más importante ganar vida para el king ¿De qué te vale tener fama y pauta? Si cuando mueras nada de eso te llevarás ¿De qué te vale tener fama y pauta? Si al final todo eso se acabará ¿De qué te vale tener fama y pauta? Si al final todo eso se acabará Tú luchas todos los días por lograr Lo que por tanto tiempo has soñado Todo tu esfuerzo en eso lo has depositado Y según tú mucho has logrado Soñate con los aplausos y los gritos Que cuando te vean se pongan los gritos Yo te entiendo yo también pasé por eso Pero entendí que eso no es progreso ¿De qué te vale tener fama y pauta? Si cuando mueras nada de eso te llevarás ¿De qué te vale tener fama y pauta? Si al final todo eso se acabará ¿De qué te vale tener fama y pauta? Si cuando mueras nada de eso te llevarás ¿De qué te vale tener fama y pauta? Si al final todo eso se acabará Yeah Adiel Plumey Power Rock Production Party Studio La gloria siempre es para Dios Oye, ¿de qué te vale tener fama y pauta? Si cuando te mueras, todo en la tierra aquí se va a quedar Enfócate más en tu salvación Y para dónde va a ir tu alma, amén ¿De qué te vale tener fama y pauta? Si cuando mueras, nada de eso te llevarás ¿De qué te vale tener fama y pauta? Si al final todo eso se acabará